Como una forma de celebrar el lanzamiento de su nuevo single, 7 Rins, se tatuó en caligrafía japonesa el nombre de la canción en la palma de su mano. Pero, lamentablemente, al compartir en redes sociales el grabado varios fanáticos le hicieron saber que tenía un serio error ortográfico, al tener escrita la palabra, Sitchinrin, que significa barbacoa. Enterada de la situación, la intérprete de Problem, decidió borrar la imagen de sus redes sociales y le contestó a un fanático. En Twitter, no tienen idea cuánto me dolió, pero se ve increíble. De 7 anillos a solo 1 lo bueno, es que en este lugar se desgastan mucho los tatuajes, así que creo que no durará mucho, así que si... Lo llego a extrañar, me lo tatuaré de nuevo, sostuvo. Estas enfermedades puedes contraer si solo comes alimentos procesados pero... Ariana no quiso dejarlo así, y decidió rectificar el error agregando la palabra kanji, que significa dedo, y así formó... Yubiwa, anillo. La fotografía de la corrección fue subida a su historia en Instagram. 7 rings ya acumula a 105 millones... ...de reproducciones en YouTube en apenas 14 días, siendo una de las canciones más escuchadas en lo que va del... ...año. La fotografía de la corrección fue subida a su historia en Instagram.